guajira diciendo que si natalia no ha rendido les conviene que se quede toca recordarle quién le ganó el desafío de su año como que no aprendió la lección no canten victoria que pesar sensa tiene los humos muy arriba y se junto con la otra darling que fe ojalá y salgan esa guajira no ha hecho nada bueno y se pone a pelear por una plata que no es de ella lógico que si estás durmiendo bajo techo es porque los demás pusieron plata que raro guajira creando problemas ya se le olvidó que le dijo a kevin que iba gratis y ahora reclama descarada no puso un peso para el arriendo santi tiene toda la razón ellos se han dejado el pellejo en los boxes y tienen derecho a reclamar el dinero que están poniendo ahora olímpico no se puede comparar con absolutamente nadie el mejor de todos los tiempos la leyenda de todos los tiempos como dijo andrea serna en una oportunidad olímpico es un lujo verte competir ya aburren los desafiantes de la semana lo hubieran hecho diferente queríamos ver al equipo pibe y al equipo tino actuar alguien vio las historias de sensa tirándole a olímpico porque que guajira lo diga no significa que sea real guajira es y siempre será cizañosa queriéndose disfrazar de oveja blanca si alguien vio esas historias de sensa que nos cuente que dijo exactamente yo lo que sí creo es que sensa haya hablado mal de guajira eso sí creo porque libaren no la soportaban alguien más se dio cuenta que guajira dijo que se quede natalia fue para que se guarde una débil por si le toca chaleco la próxima ella siempre manipula las cosas a su favor así fue en su desafío no sólo kereline yo creo que ella hizo la reacción de todos increíble que con 16 participantes y 8 de ellos con estatus de leyenda tengan que ver a gente x que no se sabe de dónde castean competir por ellos tiene toda la razón de estar molesta es increíble que a estas alturas del juego aún permitan que unas personas que no son atletas que son externas y no se la han guerreado definan el futuro de estos participantes es injusto dejarlo a la suerte hasta ahora me entero que sensa le tiene envidia a olímpico olímpico no tienen que demostrar ya nada todos saben que es el mejor creo que el desafío no debería permitir lo que está haciendo el equipo tino de repartir la plata eso es trampa ya cada quien tiene lo suyo y así debería ser el juego cada quien pone en el cofre lo que tiene yo considero que sensa es uno de los mejores del desafío pero me quedé fría con su acrituto y cuando fueron a colocarle el chaleco será que estar cerca de darlin se contagió porque cuando él participó el año pasado lo vi como un hombre amable y respetuoso en cuanto a competencia excelente y no tiene que envidiar a ninguno quiere la en no cae bien a muchas personas y lo sé pero en este caso sensa si tuvo una actitud poco amable con ella no entiendo la comparación de sensa y olímpico olímpico es una leyenda y eso nadie lo va a borrar obviamente no está al mismo nivel del 2018 porque ya han pasado seis años y sensa es una máquina pero su ego lo está superando definitivamente la persona que se junta con darlin se le pega vainas malas qué delicados los del equipo tino que quieren que los rojos se chalequen entre ellos la verdad es que kere line no es santo de mi devoción pero ella en ningún momento fue grosera el grosero fue sensa me da risa que luisa y darlin hablan de prepotencia y no se ven a ellas mismas que son igual o peor se creen las más humildes no sé por qué se ofenden por un chaleco y tampoco porque se ponen a subestimar a los contrincantes y decir que les ganan sobrados ese sensa es una bestia pero se ve mal como agrede a kere line estuvo demasiado pasivo agresivo y acaso por ser el actual campeón del desafío no merece que le den un chaleco sensa comenzó el pique ese comentario de olímpico era innecesario ella no le respondió al principio pero después en la ataco directo ya sabemos cómo es kere line que no se queda con una darlin se cree intocable cada vez que le van a poner un chaleco ya debería de salir es tan arrogante ella o luisa tienen que salir no debieron permitir que movieran el dinero lo fueran enviado como lo tenían y sensa como menospre cuando a los que tienen el chaleco tan atrevido y eso que dicen que es humilde a donde quedó esa humildad arrogante igual a darlin ojalá salgan por crecidos recuerden que guajira menospreció a su contrincante y se fue de depresión por crecida kere line actuó a la medida que la trataron a ella sensa es un atrevido como se le ocurre quitarle el chalecho a kere line para ponérselo a darlin eso jamás se ha visto eso es una falta de respeto sensa quiere un versus con olímpico le quiere ganar al mejor eso es todo y eso se ve es en la pista no le veo nada de malo otra cosa el equipo pibe tiene que relajarse está estresado vamos cu eso es compitiendo y guajira como siempre llegó fue hablar de más ya sabemos cule paso antes kere line como siempre cambiando las versiones lo que dice en las otras casas lo que ella dice en su propia casa simplemente kere line inicio contestando mal cuando le quiso poner el chaleco a darlin por eso le respondió además sensa nombró a olímpico por bueno que él se quiere enfrentar a alguien más bueno kevin no hables de humildad excuse tú ya la perdiste y pareces pato excuse supuestamente no te acuerdas del nombre de natalia guajira nunca cambiará siempre de mala que se pare en la tierra ella es refuerzo por eso es que la gente no la quiere todos dicen que sensa es soberbio y no es así simplemente cuando llegó kere line le dijo para ponerle el chaleco a darlin y ella dijo kuno y en ni un momento se lo quito arrebatar y lo de olímpico entiéndalo el viejo le gusta competir a lo grande y quería darse con olímpico y lo de alejo de que es la nueva guajira tiene sentido porque lo dos aunque no lo admitan cumplieron su objetivo que es manipular y ser inteligentes a la hora de jugar sensa siempre demostró que su ego lo tiene inflado y quiso demostrar que era buena gente diciendo que le ayudaría con su casa y mintió con todo el descaro sensa no supera q olímpico ganó un desafío de verdad donde las pruebas eran mucho más exigentes cuestas y se ganó el respeto de toda colombia x q de parte de ser es un excelente competidor de monstruo ser un gran ser humano y es leyenda lo q el arrogante de sensa no será nunca el solo se ganó un desafío de cajitas el culo entendió lo entendió sensa como siempre subestimando a los otros competidores no se trata de competir con el mejor sino de competir con el que sea porque ese es el desafío el no es mejor que nadie bien por el equipo pibe para igualar el ciclo pero insisto no deben traer más esos participantes de la semana por ejemplo peñuela no debió haber ido ese señor no le dio un patatus por luisa cree que todavía es participante de los originales sensa creo que se pasó con decirle a kerela en lo que le dijo nuestro vídeo de desafío terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós